Somos un ecosistema de soluciones empresariales y una entidad certificadora que integra ciencias del comportamiento con desarrollos tecnológicos para potenciar las organizaciones y su capital más preciado, el talento humano, haciendo posible o imposible. En estos 25 años de experiencia, hemos acompañado empresas de clase mundial en 14 países, impactando más de 500.000 personas en el cambio. Nuestra experiencia en organizaciones de todos los sectores productivos nos ha permitido desarrollar soluciones para guiar a nuestros clientes al logro de sus objetivos estratégicos. Conozca nuestras áreas de ejecución y elija el soporte ideal para su empresa. Agilidad organizacional, aprendizaje tecnológico, marketing, ventas y experiencia del cliente. Gestión del cambio, transformación cultural, modelo de liderazgo de seis anillos de Change Americas, escuela de liderazgo. Soluciones para la formación de equipos, HR Suite, Change Academy. Forma parte de la generación de negocios que integra la tecnología con el talento humano para lograr sus objetivos estratégicos. Hagamos juntos el cambio. www.changeamericas.com www.changeamericas.com